Entonces ya estamos entrando a la hilera 27, es una disminución, 5 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, una disminución, 2 derechos, una lazada, un retorcido, una lazada, 3 derechos, una lazada, la disminución doble, siempre sobre la disminución doble, una lazada, 3 derechos, una lazada, un retorcido, estas son las venas de las hojas, un retorcido, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, vamos a verlo en el tejido, si se va a notar, o sea esto si se va a notar, vamos a ver, ya yo voy a tener que usar otra marca porque esta me está empezando a quedar chiquita, aquí empiezo entonces la hilera con una disminución simple, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos, una lazada, una disminución, y aquí dos derechos, una lazada, el retorcido, una lazada, tres derechos, 1, 2, 3 derechos, esta es la hoja que está naciendo ahí, si se nota, una lazada, esta es la disminución doble, una lazada, tres derechos, 1, 2, 3, una lazada, un retorcido, esa es la de la vena de la hoja, una lazada, una lazada, dos derechos, 1, 2, y dos puntos juntos, que este es de la vena, que diga del borde de la hoja, perdón, una lazada, y ahora empiezo a repetir, o sea que ya, esto es el fragmento de la repetición, y aquí otra vez se vuelve a repetir, entonces así como se va a dar toda la vuelta, terminé la hilera 27, entonces ahorita entro a la hilera 28, que se teje solo al derecho, así que vamos por esta nueva hilera, todo al derecho, aquí, ya va creciendo las nuevas hojitas, mientras que esta que está, que esta fue la primera, la inicial, ya está quedándose cada día más, más chiquita, ve, ya estamos por acá, cada hilera, va encogiendo, ahí la tenemos, entonces en esta vuelta todo al derecho, lo que quería decirles también es que ahorita, para las que están trabajando con un hilo más grueso, es posible que esta cantidad de puntos ya no les quede cómoda en las agujas, este, porque es este, muchos puntos y el hilo grueso hace que ocupe más espacio, es posible que ya es mejor que se pongan dentro de un circular, en mi caso, como son las agujas estas miden 20 centímetros, y este, el hilo es delgado, entonces todavía van a caber aquí los puntos, como tejo ligeramente ajustado, entonces los puntos no se me corren fácilmente, pero cuando tejen flojo, seguro que se les van a querer caer las agujas, entonces en esos casos, va a ser mejor si es que pueden pasar a un circular. Y entonces ya terminé la hilera 28, me voy para la hilera 29, aquí está la hilera 29, una disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, una disminución simple, 3 derechos, una lazada, un retorcido, una lazada, 4 derechos, esta es la hoja, una lazada, una disminución doble, una lazada, 4 derechos, una lazada, un retorcido, una lazada, 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada. Todo esto lo voy a escribir arriba en la pantalla para que lo puedan copiar. Ok, entonces yo empiezo ahorita, a ver si no me olvido de lo que estoy mirando. Ok, vamos a ver, espero que me ayude el mismo tejido que, para saber lo que me toca hacer. Bien, entonces empiezo con la disminución simple. Entonces aquí está la disminución simple, paso un punto, tejo el siguiente y monto los tres derechos, uno, dos, dos, tres, dos puntos juntos, ahora una lazada, la disminución simple, tres derechos, uno, dos, tres, una lazada, un retorcido, una lazada, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro derechos, una lazada, la disminución doble que viene aquí siempre encima de las otras disminuciones dos, dos, tres, cuatro derechos, ahí está, una lazada, otra vez cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro derechos, ahí está, una lazada, un retorcido, una lazada, tres derechos, uno, dos, tres, y aquí los dos juntos, una lazada, y ahora sí va a tocar repetir. O sea que esto que estamos haciendo es para formar las dos hojas, aquí está una y acá está la otra, y esta es la vena central entre hoja y hoja. Ahí lo están viendo. Ok, entonces aquí va a tocar repetir nuevamente como acá, una disminución simple, tres derechos, dos puntos juntos, y así. Entonces esto es lo que se va a repetir. Ok, aquí ya terminé la hilera acá con su lazada y me toca la siguiente que simplemente se teje supuestamente todo el derecho. Pero no va a ser así, no se va a tejer todo el derecho. ¿Por qué? Porque hemos hecho la hilera 29 y esta es la hilera 30 que me tocaría tejer todo el derecho, pero en esta hilera hay algo especial. Hay una disminución, un derecho, dos puntos juntos, y todos estos los demás sí se van a tejer al derecho. O sea, 12 derechos, más tres derechos, más 12 derechos, vienen siendo 24, 27 puntos en total. Entonces solamente no hay lazadas, nada, fíjense, solamente es la disminución. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la hoja quede más redondita, y es por eso es que en esa hilera están aprovechando para hacer esa disminución. Vamos a verlo entonces. Bueno, para mí esta, la idea está súper fácil, porque solamente hacer, cerrar un poco esta hoja. O sea, que aquí hago una disminución simple. Ahí está. Un derecho y dos puntos juntos. Ahora todos estos van a ser derechos, que son 27 puntos para hacer otra vez la disminución doble. Son 27 puntos para hacer otra vez las disminuciones que hicimos acá. Ya llega al siguiente lugar de las, de las disminuciones. Entonces hago acá, la disminución, miren si que está bien cerquita, encima la dimensión simple. Y acá toca un derecho. Y del siguiente toca los dos puntos juntos, justo me toca en el cambio de aguja. Y acá vienen los dos puntos juntos. Y después a seguir tejiendo derecho. Y aquí está la, la punta de la otra hojita. Seguir tejiendo derecho hasta la próxima vez que se hace disminución. Y así toda la hilera. Entonces yo ya terminé la hilera 30, me toca entrar a la 31. En la 31 también hay bastantes cositas. Ok, entonces voy a empezar con una disminución doble, dice acá. Una lazada. Una disminución simple. Cuatro derechos. Una lazada. Un retorcido. Una lazada. Cinco derechos. Una lazada. Una disminución doble. Una lazada. Cinco derechos. Una lazada. Un retorcido. Una lazada. Cuatro derechos. Dos puntos juntos. Y una lazada. Todo esto parece muy complicado pero en realidad está en el tejido. Así que lo vamos a ver. Y va a ser fácil porque lo vamos a ver ahí. Porque se nota que esa es la secuencia del diseño. Ok. Entonces vamos a empezar con la disminución doble. Ok. Aquí estoy. Y me toca hacer la disminución doble. Descubrí que me había olvidado de unos dos puntos juntos y al soltarlo y acomodarlo me quedó esta lazada gigante. Pero luego con la aguja los voy a ordenar de nuevo para que quede más chiquito. Este. Aparte de eso también he restribuido los puntos porque este. Mientras que iba aumentando un lado se me quedó más chiquito y otro lado se me quedó más grande. Así que yo justo acabo de acomodar los puntos este. Que tengan la misma cantidad. O sea que si le pasa eso solo acomodarlos nada más. Ok. Entonces me toca hacer la disminución simple. Doble mejor dicho. Acá los dos puntos juntos. Y el punto pasado encima. Aquí toca la lazada. Aquí la disminución simple. Yo me doy cuenta porque es el filo de la hoja. de acá. Ahora uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí está la vena. Me toca la lazada. Un retorcido. La lazada. Y aquí me tocan cinco derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí estoy. Justo para la vena que divide las dos hojas. Una lazada. Y aquí la disminución doble. porque aquí tocan las disminución doble. Por eso les digo que está fácil porque se ve allí lo que toca. Ok. Ahora me toca otra lazada. Y me toca cinco derechos de la hoja del lado de acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Ahora una lazada. Ahora una lazada. Ahora una lazada. Y aquí si toca cuatro derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí los dos puntos juntos. Es el borde de la hoja. Ok. Entonces aquí toca una lazada. Y la disminución doble que es la misma que está acá. O sea que estaría yo repitiendo el punto. Así que aquí sería otra disminución doble. Y continuar con lo que sigue. Así que esto ya va a quedar solo en un punto. Y es la hoja que ya está muriendo ahí. Ok. Ok. Entonces esto es lo que se va a repetir toda la vuelta. En la hilera treinta y uno. Entonces ahora me voy para la treinta y dos. En la hilera treinta y dos se teje todo al derecho. Sin ningún cambio. Así que ahorita la vuelta entera con solo los puntos derechos. Una vuelta de descanso. Una vuelta de descanso. Y ahí hemos terminado la hilera treinta y dos. Así que ahora me voy para la treinta y tres. Empieza con un retorcido sobre donde fue la hoja porque ya la hoja quedó más que un punto. Una lazada, un retorcido, una lazada. Esto se empieza a cerrar. La hoja va a empezar a cerrar. Las hojas chiquitas. Entonces empieza con una disminución, nueve derechos, dos puntos juntos. Una lazada, tres derechos, una lazada. Y otra vez cerrándose la otra hoja, una disminución, nueve derechos, dos puntos juntos. Una lazada, un retorcido, una lazada. Vamos a ver cómo viene eso en el tejido. Ok. Vamos a ver. Empieza con este retorcido. Esta hoja ya va retorcida. Una lazada, un retorcido, una lazada. Y aquí empezamos a disminuir la hoja. Paso un punto, tejo el siguiente, vamos haciendo la disminución simple. Ahora los nueve derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estos son los de la hoja. Ahora aquí toca dos juntos. Al derecho. Y ahora acá una lazada y tres derechos. Uno, dos y tres. O sea que esta vena que estaba acá va a desaparecer. Va a cambiar a hacer unos rombos. Una lazada y otra vez la disminución para la hoja. Una disminución simple. Otra vez los nueve derechos. Uno, dos, tres, ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí los dos puntos juntos. La lazada, viene un retorcido. La lazada, un retorcido. Que este es de la hoja grande, o sea que a partir de este momento se empieza a repetir. Aquí está el retorcido, otra vez lazada, retorcido, lazada y aquí empieza la disminución otra vez de la hoja. O sea que ya estamos repitiendo. Lo que pasa es que como estaba la hoja ahora van a venir una, dos, tres, cuatro lazadas. Dos para el lado de acá, dos para el lado de allá. Desde la vena, desde el punto del centro que quedó de la hoja que murió. Que se desapareció. ¿Ok? Entonces esto ya repetirá. Ahorita son nueve derechos de la siguiente hoja. Entonces aquí están las hojas que se están empezando a disminuir. Eso es lo que se va a repetir toda la hilera. Estamos en la hilera treinta y uno. Aquí ya llegué a la hilera, terminé a treinta y tres. Voy a empezar la treinta y cuatro. Entonces ahora solamente estoy tejiendo al derecho. Aquí están los calados encima de la hoja. Y aquí en medio están solamente tres derechos. Entonces voy a darme toda la vuelta en derecho para poder entrar a la hilera treinta y cinco. Terminé la hilera treinta y cuatro. Me toca hacer la treinta y cinco. Un retorcido, una lazada, tres derechos. Una disminución simple, siete derechos. Dos puntos juntos. Una lazada, un retorcido, una lazada. Una disminución doble. Una lazada, un retorcido, una lazada. Otra vez, una disminución simple. Siete derechos, dos puntos juntos. Una lazada, tres derechos, una lazada. Y así va a continuar. Un retorcido, ya. Vamos a ver cómo lo hacemos. No se preocupen que va a estar escrito arriba de la pantalla para que ustedes lo puedan copiar. Porque me imagino que hay que tener mucha experiencia para recordar eso. En fin, entonces ahorita se empieza con el retorcido. Aquí está, que es justo la hoja que toca un retorcido. Ahora viene una lazada aquí y hay tres derechos. Uno, dos, tres derechos. Aquí viene una lazada y la cerrada de la hoja, o sea que una disminución simple. Siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí está. Ahora me toca hacer la cerrada dos puntos juntos para seguir achicando la hoja. Una lazada, un retorcido, una lazada y acá una disminución doble para que ya nazca un rombito. Ahí está. Una lazada, un retorcido, una lazada y la disminución otra vez para hacer la hojita. Cerro rojita del lado de acá. Una disminución simple, siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí están las siete y ahora los dos puntos juntos. Una lazada, un... Una lazada, tres derechos. Uno, dos, tres derechos. Otra vez empieza a repetir una lazada, un retorcido, una lazada y aquí vienen otra vez los tres derechos. O sea que ya estoy repitiendo ahorita los tres derechos y de ahí viene la disminución simple, los siete derechos y sigue todo. Ok, entonces aquí está lo que se va a hacer en esta hilera. Anótenla, yo lo voy a dejar escrito acá para que la puedan copiar y paren el video para que puedan copiarlo porque va a estar arriba del esto o abajo, no sé en dónde lo llegaría a poner, pero ahí va a estar y lo van a poder copiar. Es un retorcido, una lazada, tres derechos, una lazada, una disminución simple, siete derechos, dos puntos juntos, una lazada, un retorcido, una lazada, los tres puntos juntos donde está el rombito, una lazada, un retorcido, una lazada y otra vez a la hoja que son siete con la disminución simple y los dos puntos juntos, una lazada, tres derechos, una lazada y el retorcido cae en este punto que es el primero. El primer punto de la siguiente repetición, ok, a ver, así tenemos que hacer toda la vuelta. Bueno, ya terminé la hilera 35, así que ahora voy a empezar a tejer al derecho con la hilera 36 toda la vuelta. Ok, ahí vamos. Ya no falta mucho, estamos en la hilera 36. Bien, entonces ya terminé la hilera 36, ahora me toca la hilera 37. Son dos derechos, una lazada, disminución doble, una lazada, un retorcido, una lazada, una disminución simple, cinco derechos, dos puntos juntos, esta es la hoja que se está encogiendo ya. Una lazada, tres derechos, una lazada, un retorcido en centro, una lazada, tres derechos, una lazada, la otra hoja, una disminución simple, cinco derechos, dos puntos juntos, una lazada, un retorcido, una lazada, una disminución doble, una lazada, un derecho. Este es un derecho, se va a juntar con estos dos y van a ser tres. Entonces vamos a empezar a tejer, vamos a ver si no se me olvida. Y esta cosita a ver si se apaga, a ver, vamos a ver. Entonces aquí estoy empezando la hilera, acá está todavía mi marca. Bien, empiezo con esta que es dos derechos, esta y esta, dos derechos. Estas tres de acá va a ser la que se va a disminuir, que digo, se va a hacer, ajá, se va a hacer la disminución doble para que forme un rombito. Ok, entonces hacemos aquí la disminución doble. Una lazada y ahora me toca un retorcido y una lazada. Aquí está ya la hoja donde voy a seguir disminuyendo. Paso un punto, tejo el siguiente, o sea, voy a hacer la disminución simple aquí. Me toca acá los cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí los dos puntos juntos. Ahora acá una lazada, tres derechos. Uno, dos, tres. Una lazada, un retorcido aquí. Una lazada, tres derechos. Uno, dos, tres. Una lazada, una disminución simple, los cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos puntos juntos, una lazada, un retorcido. Una lazada, una disminución doble. Así está. Una lazada. Un derecho. Este es el uno. Y acá vienen los dos. O sea, aquí ya estoy en el momento en que se empezó. Este es uno de lo que termino. Y esto es dos de lo que empieza la siguiente repetición. Y entonces así empieza otra vez dos. Una lazada, la disminución doble. O sea, aquí estoy repitiendo ya ahorita. La disminución doble. La lazada. El retorcido. Y acá viene otra lazada y empieza la disminución de la hoja. Eso es lo que se va a tejer ahora. Aquí está el dibujo de lo que se distingue. Entonces así vamos a seguir toda la hilera. Esta es la hilera 37, ¿no? Bien. Tiene la hilera 37 y ahora empiezo con la 38 que simplemente se teje todo al derecho. Así que estamos con esta vuelta todo al derecho. Entonces acabo de terminar la hilera 38, me toca la hilera 39. Entonces esto es tres derechos, una lazada, un retorcido, una lazada, tres derechos, una lazada, una disminución simple, tres derechos, dos puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada. Tres puntos juntos, una disminución doble, una lazada, tres derechos, una lazada, una disminución doble, una lazada, un derecho, una lazada. Esto es lo que están provocando los rombitos. Ahora una disminución doble, tres derechos, dos puntos juntos, una lazada, tres derechos, una lazada, un retorcido, una lazada, dos. Estos dos más estos tres van a ser cinco. Ok, entonces vamos a empezar con eso, a ver si no se nos olvida dónde voy y qué es lo que tengo que hacer. Ok, vamos a empezar. Empezamos con tres derechos. Uno, dos, tres. Una lazada, aquí toca disminuir la hoja, una disminución simple. Tres derechos, tres derechos, uno, dos, tres. Aquí son los dos puntos juntos y ahora una lazada, un derecho, una lazada. Aquí hizo el rombito así que tengo que cerrarlo, una disminución doble. Una lazada, tres derechos, uno, dos, tres. Esto es para crear otro rombito. Una lazada, una disminución doble. Una lazada, una lazada, un derecho, una lazada y ahora otra vez la hojita. Paso un punto, o sea, una disminución simple. Tres derechos, uno, dos, tres. Dos puntos juntos, una lazada, tres derechos, uno, dos, tres. Y como habíamos empezado con tres, ahora toca empezar la repetición con tres. Entonces, uno, dos, tres. Entonces, los dos que estoy llegando más los tres que estoy empezando, van a quedar cinco en este lugar. Entonces, de aquí, otra vez todo, empiezo a repetir. Una lazada, un retorcido, una lazada, tres derechos y así. Entonces, como es un poco largo, apúntenlo, yo voy a poner el texto en la pantalla, ¿ok? Bien, entonces así voy a dar toda la vuelta y esta es la vuelta 39, si no me equivoco. Entonces, de aquí ya no nos queda más que un par de hileras y se acaba. Entonces, toda la vuelta, así como les expliqué. Acabo de terminar la hilera 39, empiezo con la hilera 40, que se teje todo al derecho. Entramos a la hilera 41, que viene siendo ya la última. Entonces, aquí, tres, seis, más cuatro, diez. Diez derechos, una disminución simple, un derecho, dos puntos juntos. De acá, cinco, diez, más trece, más tres, trece. Son trece derechos aquí. Una disminución simple, un derecho, dos puntos juntos, que son los de la hoja, que se están cerrando. Ahora, cuatro más tres, siete, y más dos, nueve. Entonces, acá hay nueve. Pero cuando se haga la repetición, nueve de estos, más diez de estos, van a haber diecinueve en esta área. O sea, que aquí van a haber trece, y en la siguiente área van a haber diecinueve. Ok, vamos a ver cómo va eso. Entonces, esta es la última hilera, la hilera 41, ya saben. Primero vienen diez, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí están los diez, aquí está la hoja, que hay que disminuir. Paso un punto, tejo el siguiente, monto con la disminución simple. Ahora, un derecho, y ahora dos puntos juntos. De aquí para acá eran trece, ¿verdad? Entonces, vamos a tejer trece. Uno, dos, tres, cuatro, once, doce, trece. Entonces, aquí hacemos una disminución, un derecho, dos puntos juntos, y otra vez acá. Aquí toca tejer diez, dos, nueve. Tres, seis, siete, ocho, nueve. Ya llegué el momento en que se empieza a repetir. O sea, que de aquí ya son diez para acá, otra vez. O sea, otra vez uno. Estoy repitiendo ya en este momento el fragmento. Entonces, aquí son diez. Y otra vez a disminuir la hoja. Disminución simple, un derecho, dos puntos juntos. Y así va a ir toda la vuelta. O sea, que en este, entre estas dos aquí va a ser trece. Y entonces, donde estaba la hoja grande, aquí son diecinueve. Ok? Y así toda la vuelta. Había algo que me había olvidado de apuntar y fue esta parte de arriba, donde dice la forma en que voy a cerrar los puntos. Ahorita yo terminé la hilera 41 y en la hilera 42 es que ya me toca cerrar todo esto con crochet. Así que vamos a empezar eso, pero quiero decirles que estos números son los números de los puntos que voy a agarrar. Entre ellos voy a hacer seis cadenas. O sea, aquí voy a agarrar tres puntos juntos, seis cadenas, cuatro puntos juntos, seis cadenas, tres puntos juntos, seis cadenas, tres puntos juntos, seis cadenas, tres puntos. Y de esa manera, pero tiene que tener cuidado de que coincida, ok? Entonces, los primeros tres los voy a pasar, porque después cuando haga la repetición, juntando con estos dos, voy a hacer cinco puntos juntos, ok? Entonces voy a empezar con eso. Empezamos, voy a correr primeramente tres. Entonces, estos son los tres primeros. Aquí están. Voy a pasarlos a esta aguja, pero ya no los voy a tejer. Solo los voy a pasar. Uno, dos y tres. Ya los pasé a estos tres. Y ahora sí, estos tres yo los voy a agarrar. Con el crochet. Ya no voy a usar agujas. Y acá agarro estos tres. Con la aguja. Uno, dos, tres. Y estos los voy a agarrar. Voy a pasar todos juntos con el crochet. Y voy a tejer las seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Entonces ahora me toca agarrar cuatro. Voy a apujar la aguja. Porque no se me vaya a caer. Entonces me toca agarrar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, yo me pongo a trabajar y vienen a hacer muy bien. Ya. Cuatro. Entonces empiezo a pasar todos estos. Y empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea que ahí agarré cuatro. Ahora me toca agarrar tres. Uno, dos y tres. Estos tres. Y estos tres miren cómo coinciden. Justo es la aguja. O sea que tienen que ir viendo que todo coincida. No se les vaya a equivocar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora me toca agarrar tres. Otra vez. Tres. Todos estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora me toca agarrar solo dos. O sea que todo está anotado ahí y solamente hay que seguir esa secuencia. Yo voy a poner nuevamente el gráfico porque había puesto mal. Pero voy a corregirlo. Tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora me toca agarrar tres, ¿no? Porque estos fueron dos. Tres, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora me toca agarrar dos. Uno, dos. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora me toca agarrar tres. Ahí está. Miren cómo cae. Hasta afuera, jalo. O sea que no hago medio punto, sino en desliz nada más. Unos tres, cuatro, cinco, seis. Tres. Ay, se me quieren caer. Venga. Uno, dos, tres. Aquí toca tres. Esta es la hojita. Ahí está la punta de la hojita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora esta es la que toca. A ver cuánto nos toca con esa. Cuatro. Uno, dos, tres. Tres y cuatro. Es una de las más grandes, pero aún todavía nos falta llegar a la grandota. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá viene una de tres. Uno, dos, tres. Y acá abajo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí viene la de cinco. Esta es la única que hay de cinco que va cayendo justo encima de la hoja grande. La dos, tres, cuatro, cinco. Aquí están. Cierro todos estos. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, esto a partir de ahora empieza a repetir. O sea que esto es todo lo que hace la repetición del diseño. Entonces aquí vuelvo a empezar. Entonces como dice en el gráfico. Otra vez. Miren, aquí fue el cinco. Y otra vez tengo que empezar tres, cuatro y todo otra vez. Entonces seguimos. Otra vez. Tres. Uno, dos. Tres. Y así va a ser toda la hilera. Solo sigan lo que está anotado en la tablita. Porque no se van a estar acordando que con qué y cada cuánto. Hasta que de repente le agarren el truco de ver cómo va quedando. Pero es así como va a terminar. Mírenlo. Entonces este es el momento en el único en el que va a llevar cinco que está encima de la hoja. Hay de dos, hay de tres, hay de cuatro, de todo. Así que hay que estar al tanto nada más. Mirando su tablita, su patrón o el gráfico, como le diga, para poderlo seguir correctamente. Así se termina toda esta hilera. Entonces ya aquí estoy tomando los últimos cinco puntos y los voy a encerrar. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis van a engancharme en este de aquí, donde empezó todo. Ok, entonces ya está este trabajo terminado. Voy a jalar la hebra y cortar. Aquí está, voy a jalar la hebra. Voy a pasar esto aquí. Listo. Se acabó. Entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a esconder las hebras. Entonces estoy acá en el lado del revés agarrando el hilito con la aguja. Y voy a esconder solo un poquito para poder cortar la hebra. Entonces solamente voy a tratar de seguir un poquito el dibujo del punto. Para esconder un poquito la hebra nada más. Ya le había estado dando unas pasadas. Así que solamente para darles la idea. Si es que no han visto cómo. Pero ya. Entonces yo creo que ya es suficiente. Y de acá solamente me queda cortarla. Y de aquí voy a empezar a pensar el trabajo. Ya está. Y escondí el otro también. Entonces ya estoy listo. Miren cómo queda cuando está terminado. Parece chicharrón. Bueno. Entonces de aquí nosotros tenemos que tensarlo. Por eso es que siempre es importante que este tipo de trabajo sea tensado y luego engomado. O sea, tiene que ponerse duro el material. Nuestro siguiente paso es tensar. Vamos a tensar este por este tapete aquí. Entonces más o menos. Miren qué grande quedó cuando ya lo puse. Porque ven la marquita. Es del otro que hice. Entonces aquí voy a empezar a poner los alfileres. Entonces empiezo en las puntas. Estas de aquí, de las primeras puntas de las hojas. Entonces voy a poner acá. Más o menos. Porque no voy a aprovechar que ya tengo sombra de la otra. Entonces empiezo a poner más o menos los alfileres. Más o menos así, bueno. Luego voy a ir enderezándolas según como veo que van quedando. Entonces esa es una. Como son seis hojitas. Oh, aquí uno. Tiene que ser en las donde están las principales. Esta, esta. La principal, la grande. Es ahí. Porque esas son las que me van a dirigir mejor. Ok. Allí. Entonces como estas son seis. Esta va a cuadrar exactamente en la misma línea. Así que voy a poner esta por aquí. Y siempre estirándola. Ahí voy a sujetándolo con los alfileres. Los alfileres hay que tratar de ponerlos así inclinados. No, no, no derechos. No derechos. No derechos, sino inclinados así en contra. Para que cuando jalen no lo vaya a sacar. Y entonces así en las otras puntas que voy poniendo. O sea que así tienen que ir más o menos tensando. Cuando yo no tenía donde tensar. Cuando yo estaba más joven y no sabía mucho. Entonces lo que hacía era que yo le echaba el almidón y lo empezaba a planchar. Se entró hacia afuera jalando. O sea, es una opción. Así iba planchando, jalando hacia afuera y me quedaba bien. Y ya. Entonces así voy a ir jalando y distribuyendo. Y de ahí se van moviendo los alfileres según la forma que va a ir quedando. Ya lo tensé allí. Ya está todo listo ahorita. Lo único que voy a hacer es echarle el almidón. Me gustó este almidón del frasquito. Porque tiene perfume. Lo deja rico. Pero yo pienso que me quedaría mucho más tensado si lo hiciera con el almidón. Pero en sucio también más. Es un poco más fastidioso. Pero en fin, ahora tengo esto. Así que voy a aprovecharlo. Una vez que se acabe yo voy a tener que trabajar con mi almidón. Porque no sé si voy a comprar uno igual. Lo que me preocupa es que estos yo cumplí antes uno y se oxidaba. Aunque esto no se está oxidando. Está bien. Aquí voy a empezar a disparar. Bueno, ya el procedimiento es igual al que hice en el redondo. Así que les dejo abajo el enlace del otro. Para que vean cómo se termina. Porque este yo ya lo dejo así nomás. Y al proceso del planchado todo es igual. Así que este, aquí terminamos. Y espero que les haya gustado mi proyecto de hoy. Y entonces hasta el próximo video. Les advierto que el siguiente modelo de estos va a ser el ovalado. Así que este, vayan preparados. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.